¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece ser que tiene que estar la hermandad prácticamente a los acreedores de su iglesia por esa amenaza, como he dicho, de agua que parece ser que vamos a tener. Sí tenemos constancia que en Cádiz hay hermandades que han tenido que cortar recorridos, en sitios no ha salido. Nosotros estábamos anunciando antes con alegría que el cielo iba a aguantar, pero al final parece ser que esta hermandad, según han estado informándose todo el tiempo, esa amenaza de agua, pues han decidido por ese motivo no tirar directamente para la iglesia corriendo, pero sí aliderar un poco más el paso y hacerlo cortando recorridos por otras calles. Precisamente estas calles las iba a acoger la hermandad, pero no a esta hora tan temprana, sino un poco más tarde porque iban a visitar a la iglesia de Santo Cristo, iban a pasar por allí y toda esa parte que le iban a acoger más tiempo, pues han decidido no realizarlas. Esperemos que esta cofradía pueda llegar a San Telmo sin que el agua le caiga, esperemos que puedan disfrutar, por lo menos que allí en su recogida se puedan lucir un poco más, que aguanten un poquito más allí, y que puedan disfrutar un poco más sobre este día, que bueno, que la verdad es que es un momento triste, un momento amargo, esa decisión que han tomado su hermano mayor y la Junta de Gobierno de recortar el recorrido. También es normal, la iglesia mayor de San Telmo está cerca, pero para ellos, con todos los pospasos, la banda de música y todo el cortejo, pues para ellos sí está muy lejos, entonces por seguridad no han querido quedarse en la iglesia de la iglesia mayor, porque todavía esa amenaza de agua no está aquí ya, todavía vemos el cielo con estrellas, vemos la luna todavía, pero sí es verdad que se acercan por la playa unas buenas nubes, que bueno, que es necesario volver, más que nada por el patrimonio de la hermandad, por todas las personas que forman este cortejo, y por el paso del señor, que es el paso del señor de madera dorada, que está dado con pan de oro, y eso sí es verdad que sufre mucho cuando un aguacero cae sobre el paso del señor. Gracias. Bueno pues seguimos en esta calle, en la calle Ramón y Cajal. Como hemos dicho antes, como hemos estado comentando, ese cambio tan inesperado del recorrido por motivo de esa amenaza de agua. Y en estos momentos en el cielo se están viendo algunas nubes, no precisamente blancas sino un poco rojizas. Y bueno, podemos decir que son nubes sospechosas y bueno, pues a ver qué es lo que puede pasar. A ver si aguantan y pasan, sean nubes pasajeras y se pueda lucir esta procesión, aunque sea con ese cambio de itinerario que lamentablemente estamos viviendo en estos momentos. El señor todavía no ha llegado hasta este punto donde nos encontramos. Vamos a esperar unos minutitos a ver si vemos al señor ya por aquí cerca. Gracias. Gracias. Bueno pues vemos al señor que ya va revirando hasta esta calle donde nos encontramos. Y nosotros vamos a seguir continuándoles, llevándoles toda la información de última hora sobre esta hermandad que regresa a su templo por esa amenaza de agua. Y del cual corta una parte del recorrido prácticamente una hora. Porque se dirigía después de la salida de la estación de penitencia de Santo Cristo, se dirigía hasta, perdón, de la Plaza Mayor, se dirigía hasta Santo Cristo. Y esa parte es la única que han cortado. He vuelto a preguntar a hermanos de esta hermandad, de la Junta de Gobierno, y me han dicho que no van a aligerar el paso, que van a ir normal. Estamos siempre pendientes de lo que pueda llegar por parte de la playa, que aquí en Chicana estamos siempre pendientes de lo que pueda pasar en la playa. Vamos a aprovechar porque tengo aquí también cerca a la viceremana mayor de la cofradía de la Borrequita, a Isma. Quería preguntarle cómo ha salido el domingo de Ramos en la tarde de ayer, que le he preguntado antes para felicitarla y demás. Me han dicho que están todos muy contentos y preguntarle cómo ha salido, o esa valoración como viceremana mayor de la cofradía, que nos pueda dar de esa jornada vivida ayer. Pues la verdad que estamos muy satisfechos con lo que salió. No tuvimos las inclemencias del tiempo, la verdad que nos salvamos, que parecía todo que iba a ser muy con lluvia y demás, y al final nos acompañó un día espléndido. Las cuadrillas andaron estupendamente, el cortejo, los muchísimos niños que aguantaron todo el camino, la verdad que fue un día maravilloso, una tarde muy extraña. Es verdad, porque sabíamos que daba agua para el domingo de Ramos, agua que para estos días, y se levantó el domingo de Ramos espléndido, luciendo el sol más que nunca, y una temperatura genial. Sí, por la mañana estábamos un poco asustados porque incluso la misa estaba lloviendo y eso, pero mira, después levantó el día y muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias Isma, felicidades, transmíteselo a todos los miembros de la Junta de Gobierno y bueno, ya prepara para el jueves, para la madrugada. Ya para el jueves, para la madrugada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de la viceremana mayor y nosotros ya con el señor prácticamente en esta esquina vamos a sentir, a escuchar y a vivir lo que se está viviendo en estos momentos en directo en esta misma calle. Eso es la gente buena de verdad. Gente cera y comprometida, barrio. ¡Bien, barrio! ¡Ole, mi gente buena de verdad! Aquí hay que apretarse un poquito a los dientes, barrio. ¡Ay, las cuadrillas toreras y falientes! ¡Vamos a la calle, corazón! Sigue el señor revirando en este cruce para entrar en la calle Ramón y Cajal y vemos este sonido de los capataces que, bueno, de alguna manera están llevando esas directrices para que el paso del señor entre bien en esta calle y también a la misma vez dándole ánimos porque, bueno, son momentos en cierta manera tristes, ya que, son tristes ya que, pues, ese cambio de itinerario tan inesperado, pues, pueda llegar a fastidiar este cortejo. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco, eh! ¡Poco a poco! ¡Deja la derecha a la mano! ¡Cánchate ese! ¡La derecha a la! Aprovechamos también para ver algunos de los estrenos, como son las dos imágenes de las esquinas del paso, policromadas ya terminadas, como es la imagen de Santa Ana, la imagen de San Juan Bautista, del patrón, y esa espalda totalmente dolorida, ensangrentada, del paso del señor, la imagen del señor, de la humildad y paciencia, que poco a poco va camino ya de su templo. Se para, de nuevo, el paso, ese descanso para todos los pozaleros, para las 40 personas que están debajo de este maravilloso paso que comenzaría a tallarlo en Juan Carlos, de San Fernando, y que todavía, pues, está en fase de dorado para finalizarlo y esperemos en próximos años. Bueno, el paso del señor, de nuevo suena el martillo, y, bueno, parece ser que están cayendo las primeras gotas de esta noche. Se escucha ese pequeño murmullo de las personas, y muchas personas mirando ya para el cielo, para ver que si deja de llover o para ver qué es lo que pasa. Un momento triste, ya que, bueno, a pesar de ese cambio de recorrido para cortarlo, al final el agua, pues, no ha podido esperar, aguantar a que llegara el señor. Y, bueno, no sé yo si esta hermandad decidirá aligerar más el paso, o, bueno, o intentar regresar al templo, a la iglesia mayor, para resguardarse de una posible trompa de agua que pueda caer con mucho más fuerza. Se sigue cayendo con más gotas, con más intensidad. No sabemos ahora mismo la hermandad lo que podrá decidir, ya que el señor prácticamente está lejos de su templo, pero sí está más cerca de la iglesia mayor. No sabemos ahora mismo qué es lo que esta hermandad va a decidir en estos momentos. El nerviosismo, paraguas que incluso se abren en este tramo, y, bueno, a la espera que comuniquen algo, por lo menos, para saber qué decisión es la que va a tomar. El corteo sigue adelante, los nazarenos siguen adelante, con total normalidad. Es una gran pena de que esta hermandad tenga que regresar de esta manera. Mira, supongo que se darán prisa, ya que, bueno, que el patrimonio de esta hermandad es muy importante, es muy delicado. El paso del señor es un paso muy delicado de talla en madera, que todos están dorando ahora mismo. Y, bueno, no sabemos que, como decíamos, no sabemos tampoco qué es lo que van a optar por hacer, más que nada por eso, por la seguridad del patrimonio. Que, con tanto esfuerzo, están poco a poco cada año trabajando para que se haga realidad.